Te digo adiós si acaso te quiera todavía No sé si te olvidaré pero te digo adiós No sé si te quisiste, no sé si te querías O tal vez no quisiste demasiado este cariño mío Apasionado y loco me lo sembré en el alma Para creerte a mí No sé si me escucho No sé si te amé por Por el chiste que nunca volveré a amanecer Y bien compañera, ha llegado el día El día y la hora del último beso Nada de sollozo No caigas en eso Tienen estas cosas Su melancolía Su melancolía Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo El corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme sola Sabiendo que te pierdo Quizás comienza a amarte Como jamás te amé Te digo adiós si acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Un aplauso ¡Bien!